¿Qué es la videoinstalación? Pues es una videoinstalación donde estamos viendo en cada monitor a un sujeto. Es como asomarse a la intimidad de cada sujeto, pero lo que a mí me gusta de cómo lo hicieron aquí, en el CCD, de cómo lo montaron, es que ahora ya los sujetos pueden dialogar entre ellos y aparte ya se ve como que están coexistiendo varios individuos. Si te acercas a cada monitor, quizás es como asomarte a la intimidad de un personaje, pero si lo vas transitando es como quizás darle la vuelta a un grupo de personas o quizás te da esa idea de estar sintiendo lo que es a diferentes seres humanos coexistiendo. Todos estos, por ejemplo, filmados en Super 8, ese está filmado en 16 milímetros. Lo que me gustaba mucho hacer en ese entonces era filmarlo todo, regresar toda la película y hacer superimposiciones, pero muy aleatorias, sin ningún control. Ni siquiera usaba el exposímetro, si se velaba, se velaba, que pasara o que pasara. Ese también lo hice con 16 milímetros y entonces son muchas capas aleatorias, ella, el violín, una como reja, unas como hojas. Una amiga mía que me fue a ver a Nueva York cuando yo viví ahí y le compré un violín y le dije, ay Cate, vamos a improvisar, toca el violín y yo toco el piano. Me dijo, pero es que yo no sé tocar el violín. Le dije, ay, ¿cómo me lo estás diciendo que no sabes tocar el violín? ¡Qué absurdo! Si tú desciendes en línea directa de Niccolo Paganini. No, no es cierto, no le dije eso, pero se puso a improvisar. Me encantaba hacer eso con mis amigos. Improvisar tanto el... Todos estos procesos, no sé si se llaman procesos filmicos, pero digamos el hacer la peli o el retrato era muy improvisado. Luego cuando colaboraba con los mismos amigos para hacer el diseño de audio para el retrato, también era muy improvisado. Entonces con Katia, esa fue la historia, le compré un violín usado, creo que costó 5 dólares o 10 dólares, un violín chafísima, pero qué bien lo hizo. Y yo al mismo tiempo estaba tocando las cuerdas del piano, pero por adentro, pellizcándolas. Este hombre, por ejemplo, que vemos aquí, retratan, es Billy Boy, que es un chavo gringo que se volvió muy famoso en los 80s porque tenía la colección de Barbies más grande del mundo. Entonces luego la compañía Mattel, que es la que fabrica los Barbies, le pidió que él diseñara un atuendo y se volvió famoso y rico por hacer eso. Entonces es así como, de veras, qué historias tan raras, qué personajes tan raros. Pero eran mis amigos de los 80s, ese de Teo es Billy Boy. Luego aquí está Illy Bleeding, que fue un cantante punk, fue el vocalista de este grupo punk mexicano que se llama Size. Y bastante padre porque ahí le sale un avión de la cabeza. Ella es Naomi Uman, que es una muy querida amiga que también se ha dedicado mucho tiempo al cine experimental. Entonces cuando yo quise hacerle el retrato a Naomi, lo quise hacer muy como la estética de Naomi. Entonces para empezar, ella filma, pero no nada más eso, ella sabe todo el proceso. Puede hacer optical printing, puede hacer el revelado en casa. Entonces después de que yo la filmé, hicimos el revelado en su cocina y ella sabía los pasos de este químico, primero tantas vueltas, tantos minutos, este otro químico. Y yo le decía, ¿qué pasa si entre el paso número uno y el paso número dos ponemos sal de mar? Y me decía, ¿vas a rayar toda la película? Y yo, sí, la vamos a rayar. Entonces le metí a sal de mar, le hacía así, le ponemos el otro químico y ya luego lo colgamos en el tendedero. Ya que se secó, lapicé la película para que se empolvara y se rayara. Entonces por eso tiene esas texturas y los colores son muy particulares precisamente porque el proceso de revelado del Super 8 fue hecho en casa. Este retrato es el retrato de mi madre. Y esos puntitos rojos salen porque jugué exponiendo la película a temperaturas extremas. Está filmado en Super 8 y en la cajita del cartucho de Super 8 dice no se exponga a temperaturas extremas. Entonces esa fue la clave. ¿Cómo de que no? Tres meses en el congelador, tres meses junto a un radiador, tres meses en el congelador, tres meses en el congelador, y regresó con toda la gelatina fílmica descompuesta y yo era el más feliz del mundo porque decía ¡Wow! ¡Qué buena suerte que salió esto! Porque en esa época es que lo tenías que hacer así porque era más artesanal. Si querías ser experimental o tenías que ingeniártela de qué manera ibas a lograr otras cosas porque no habían efectos, no habían sofres. O sea, este de aquí está hecho en 16 milímetros y este creo que fue el donde más superimposiciones hice, como seis, siete capas. Yo lo que quería es que la pajarita bailara dentro de la pajarita, dentro de la pajarita, como una suerte de matrioshkas. Esta otra es David Lee, una amiga que me la convencí que bailara desnuda en un loft que estaban renovando de la Universidad de New York University. Y así estaba de loca, así. Para empezar, yo estaba súper drogado siempre. Entonces, no creo que yo podía dirigirme ni a mí mismo. Entonces, más bien ellos se autodirigían o ellos hacían lo que... Ni siquiera sé si la palabra es autodirigían. Más bien eran... Yo casi siempre dejaba que ellos hicieran lo que ellos quisieran porque si no, imagínate qué falso hubiera resultado el retrato, ¿no? Y aquí lo que estamos viendo es un autorretrato del... Como principios de los ochentas, ochenta y dos, ochenta y tres. Tenía como veintiuno, veintidós años. Y me gustaba... Pues me gustaba como... Como capturar un poquito de la vida de mis amigos, también de mí mismo. Si estaba mi amiga Jimena Cuevas, le pedía que ella tomara la cámara y me filmara un rato. Si estaba mi amiga Katia, le pedía a Katia. Pero sobre todo era con Jimena con quien jugaba estas cosas. Yo vivía en ese departamento, en un edificio y el departamento era el número 2B. Que me gustó eso como sonaba en inglés to be, porque era como to be or not to be. Y pues sí, como medio influenciado por el surrealismo, como que no sabía muy bien lo que hacía, pero como que estaba en una búsqueda a ver qué funcionaba, a ver qué no funcionaba. Me hacía el chistoso, me hacía el payaso. No sé, como que... Siempre quise vivir un poco como en los veintes o en la época del cine mudo. Entonces me hacía como ese tipo de personajes. Como... No sé. Y tampoco lo pensaba mucho. Mira todas las torres gemelas. Y siempre como muy autorreferencial. Como que me gustaba que si yo iba a salir, saliera yo con la cámara. Que siempre como un recordatorio. Estamos viendo algo a través de algo. O sea, es un proceso. O sea, si es la realidad, sí tiene mucho de documental, porque es un documento, pero es como un híbrido entre lo experimental y lo documental raro. Fue un proceso muy largo el rescatar toda esta obra 15 años después de que fue hecha. Y todo fue gracias a Jimena. Y aquí, lo que estamos viendo son un par de retratos de Jimena de esa época de cuando llegamos a Nueva York a principios de los años 80. y difícil retratar a Jimena porque Jimena es muy escurridiza frente a la cámara. Jimena es tan buena y su obra es genial, pero ella frente a la cámara, nada más cuando ella hace sus cosas, cuando alguien más quiere capturarla, es un poco difícil. Entonces, esos retratos son muy cortitos porque era lo que ella me dejaba hacer en el momento. Y eso también está padre porque si vemos eso es lo que los parámetros o no sé cómo se dice o las variables que hacen que cada uno sea único, diferente y aparte muy sintonizado como es la persona o el temperamento o la esencia. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo así? Porque, por ejemplo, en su caso sí se revela que es así, que es un poco escurridiza, que no siempre la puedes asir a Jimena, es muy etérea. Hay otros aquí que te das cuenta que sí, que es gente no tan etérea o te das cuenta de su temperamento, ¿no? Porque unos son más erotizados, tienen una conciencia más performática del cuerpo, otros quizás hacen cosas más naturales, menos artísticas, por decirlo así, pero de cualquier manera la duración de cada retrato, el haberse encontrado a la mitad del camino con el sujeto, toda la colaboración, todo el permitir que el azar intervenga, hace cada uno, en mi opinión, sí plasme y sí traduzca de alguna manera esto que es lo intangible de una persona. ese era mi mayor interés, hacer una traducción de lo intangible a lo visible y audible. No sé si me salió bien. Gracias por ver el video.